Esta institución cuenta con 32 años de servicio educativo, con el mismo compromiso, desde 1981. Educar para la vida, escuela pionera en la innovación educativa. Actualmente cuenta con una matrícula de 196 alumnos y plantilla de 15 docentes. Su trabajo social, deportivo y cultural queda de manifiesto en sus talleres de cocina, banda de guerra, cuarteros, inglés y lanza. Agradecemos a la maestra Marta Juárez Papalones, directora. Terecicultaria Sor Juana Inés de la Cruz. San Lorenzo, ayo con la mía. San Lorenzo, ayo con la mía. San Lorenzo, ayo con la mía. ¡Gracias! 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 Recibimos con un fuerte aplauso a esta famada llamada Payasos de Abajal de Grego, su representante el señor Alfredo Muñoz Hernández, cuenta con aproximadamente 40 bailarines. Ellos su remate lo tienen el 12, 17 y 2 de marzo de este año 2013. Es una de las llamadas gracias y cosas del municipio de Abajal. ¡Gracias! 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 Poco a poco va a ganar el corazón del público la salteca. Inicia en el año 2017 convertido en Payasos y rompe la tradición del camino. Bien, damos paso ahora a la llamada lluvia de estrellas. Ellos vienen de Santa Cruz de Sanchanto. ¡Gracias! 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 ¡San el árbitro de Tlaxcala. Se dice que la danza del municipio nace a través de las haciendas de Concepción y Toshac. Aproximadamente hace 150 años desde los inicios a la influencia de la mayoría de las llamadas la danza es libre. Es decir, no se van a cuadrillas sino música agroial. La danza es libre. La danza es libre. Es decir, la danza es libre. La danza es libre. La danza es libre. Todos los gobiernos del partido se convirtieron en la organización como todos los gobiernos y más cadenas. La danza es libre. La danza es libre. Todos pueden hablar en la danza es libre. El mejor de la roja que nos está en la vida. Muchas gracias también a los que estuvieron hacer el trato de Tlaxcala. Una de las nuevas muestras de los que se han estado detrás de la sala, el plato de la camada se llama la... Recibimos la camada del cuerpo directamente de Topeyango. del lugar. El lugar transciente de la literatura, el lugar de fruta, el lugar de fruta, el lugar de fruta y la data que nos muestran Decian mil de sustancias, por любов ¡Gracias! 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 ¡Gracias!